Potosí, por la colonia, por lo que tiene mucho de historia, tiene muchos monumentos que visitar, muchos libros que puedes encontrar, tenemos lugares turísticos como Tarapaya, Chaquí, donde puedes encontrar balnearios, pero Potosí en sí mismo es historia, es tradición, es cultura. El Potosí siempre se ha caracterizado en ser humilde, en ser humilde, en ser sociable, en el marco del respeto. Potosí con el ser rico ha dado mucho, ha dado mucho y creo que todos como bolivianos debemos reconocer esta inmensa economía que también ha podido generar, muy al margen tal vez de otras actividades que también están haciendo o han generado tal vez un tema económico, pero la verdadera realidad también hay que notar y enfocar que sí, el aspecto de la minería, a través de nuestro bendito seso que estamos dentro de él, para poder hacer notar no solamente a nuestro país, sino también a países vecinos que también conozcan y sepan que sí ha dado mucho en nuestro seso. Gracias a esta ciudad principalmente de Potosí es que en su momento Europa tuvo dinero, España tuvo dinero, pero también gracias a esta tierra bendita potosina y especialmente al gran Sumajorjo podemos decir que nació la nueva república en su momento de Bolivia. Usted venga a Potosí y va a estar enamorada, encantada de Potosí, tenemos los distintos templos, conventos, tenemos la Casa de la Moneda, usted va a alguna calle, siempre tiene algo de historia, usted va a una plazuela, siempre tiene algo de historia, usted va a un templo, ahí va a encontrar y va a respirar aires de la época colonial, la época republicana. Para mí como potosino es lo más bonito, o sea, a pesar del clima, tenemos un ambiente acogedor, los potosinos nos hemos caracterizado siempre por ser personas muy acogedoras, muy amables. Lamentablemente a Potosí se lo ha visto simplemente como un lugar que pueda dar riqueza, dinero, pero nunca se ha visto como una proyección de desarrollo, nunca se ha visto como una proyección de poder en algún momento reemplazar la minería por otras actividades. Pero te puedo decir que Potosí ha cambiado mucho, porque te estamos pensando ya nosotros como potosinos, no del potosí antiguo, del colonial simplemente, sino del nuevo potosí, ese potosí ya que pueda tener nuevos ingresos económicos. Potosí en este momento es uno de los departamentos beneficiados en infraestructura caminera. ¿Quieres venir por carretera a Potosí? Tranquilamente vienes a La Paz, Oruro, Potosí. También te puedes venir a Potosí, Oruro, Guanuni, Lallagua, te vienes hasta Cruz Ventilla y estás en Potosí. ¿Quieres irte al salar de Uyuni? Te puedes decir Potosí, Oruro, Chayapata, Uyuni. ¿Quieres seguir avanzando? Uyuni, Atocha, Tupisa, asfaltado también. ¿Quieres llegar posiblemente a la Argentina? Tupisa, Vilazón, asfaltado también. ¿Quieres irte de Potosí a Tarija? Asfaltado. ¿Quieres irte de Potosí a Vilazón? Asfaltado. Es decir, la red fundamental está bien atendida en el departamento de Potosí. Nosotros ya no queremos que nos vean con lástima. Véannos a ese Potosí que también es pujante. Posiblemente no en la magnitud que tienen otros departamentos. Pero hemos empezado también a caminar. Seguramente después de caminar vamos a empezar a trotar. Después empezaremos a correr también. Por lo tanto, te puedo decir que en Potosí hay esas ganas de salir adelante. Esta tierra, este cerro ha dado dinero, pero nunca en la historia de Bolivia, te puedo decir época colonial, época republicana y la que tenemos, nunca en la historia se ha dado un hecho como se va a dar el 6 de agosto. Me explico, el 6 de agosto Potosí va a ser la capital de Bolivia por ese día, porque de acá se va a mandar el órgano ejecutivo, legislativo, electoral, judicial. Acá van a estar autoridades principales que dirigen nuestro estado plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! Porque somos uno solo, nos dividen los departamentos, nosotros somos bolivianos, somos un país que siempre queremos ver una Bolivia nueva, una Bolivia que dé, digamos, mayores situaciones de vida y que, bueno, cada departamento tenga su fruto y que cada personaje del país pueda también tratar de que se pueda dar el mejoramiento, no solamente por el buen, sino por el país. Con toda esa alegría, con toda esa euforia, que el Potosí no, yo pienso que va a sentir muy feliz de que estemos, de que las miradas del país estén en nuestro Potosí, en nuestro Potosí querido. Y permítanos, y de lo digo de corazón, permítanos a los potosinos disfrutar de esta fiesta patriótica de hombres y mujeres que hemos nacido en esta tierra bendita. Permítanos, y lo digo con todo respeto, y que todos, de verdad, digamos el día que viva Bolivia.